Y otra guerra se desató bailando, las agresivas ahora llegaron al jurado, Moria desacreditó al alfano, Graciela no se quedó atrás y ambas fueron las protagonistas de un viernes escandaloso en la pantalla chica. Fue primicia del diario de Carmen, el sobrino de Silvia Zuller se presentó al casting de Gran Hermano 5, el chico quedó seleccionado y busca limpiar el apellido de la familia. Operaron a Cecilia Oviedo, la ex mujer Benito se accidentó en los ensayos de Patiando por un Sueño, debieron operarla y le colocaron 11 clavos de platino. Julio Iglesias, premiado, el cantante recibió ayer el galardón en medio de un concierto dedicado a Luciano Pavarotti. Rocío y Polino a solas, en una entrevista mano a mano con el periodista, la escultural integrante de Bailando por un Sueño habló de su nueva vida en pareja. Alejandra volvió a ruedo, totalmente recuperada del accidente que casi le cuesta la vida, Pradón volvió al trabajo protagonizando Más loca que una vaca junto a Tristán. Santiago Bal en apuros, en una entrevista realizada en vivo en el programa Yo Amo a la TV, el prestigioso actor debió soportar la insolencia de una periodista en instantes, toda la verdad. Y en vivo todo el humor y las ocurrencias de Gladys Florimonte, todo esto y mucho más en el diario de Carmen. Bueno, yo te recomiendo, si vas a estar patinando, patinando y golfe, Dios mío, ¿cómo anda Valeria? Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen fin de semana, pasaron. Buen fin de semana, muchas cosas pasaron, ¿no? Sí. La Oviedo, vamos a mandarle un besito, seguramente nos está viendo. Lo ajustadita, jean ajustado, jean, los jeans son all time, ¿no? All time, ayúdame, pato, all time. Y las botas, nuevas botas. Y Alonso, mirá, yo le llamo bota Frankenstein, porque tiene, ¿viste, todo cosidito acá? ¿Viste cómo tiene Frankenstein en la cara? Tenemos que hablar de Frankenstein, de Drácula, de todos esos personajes extraños. Va subiendo, director, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y tengo una billú maravillosa de 9.25. Mirá qué linda. Divino. Y los taros son buenísimos. Y tengo un nuevo locutor, Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Carmen? Buen día. Buen día. Las medias son cocó, Héctor. Después te la puesta, ¿querés venir a ver? Vamos atrás de la puerta. No se lo agarró con esto. Así que, todo el hombre que viene nuevo, nos gusta a todas, ¿eh? Qué bueno. Las medias cocó, ya te dije, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. ¿Bien estamos hoy? Estamos muy bien, ¿eh? A ver, ¿qué temperatura? ¿Usted más o menos sabe? Cuatro grados, Carmen. ¡Guau! La térmica, un grado. Frejita la mañana, ¿sí? Está frejita la mañana, porque es de hoy. Es un chiste tan viejo. Bueno, y hoy tenemos mucha gente invitada. Esperemos que venga. Digo, esperemos que venga, porque nadie quiere salir. Mi asistente Osvaldo debe estar en la cama con un mate, con un cafecito, tecito. Y viene, ahí tengo a Freddy, colaborador del teatro, maravilloso, con su hija, maravillosa. En un ratito los voy a presentar a todos. Está Christian, está... Mucha gente. López, vení para acá. Hola, Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Qué lindo que es trabajar un feriado, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!